Ya. Vamos a hablar, chicos, de una categoría gramatical muy importante. Para aclarar la parte de su concepto, vamos a observar las siguientes imágenes. A ver, ¿qué observan aquí, chicos? ¿Qué observan ahí? Observamos unos niños jugando fútbol. Ok, unos niños que están jugando, ok, ya, jugando fútbol. ¿Listo? Ahí. ¿Qué observamos? Una niña escribiendo algo en una libreta. Una niña escribiendo algo en una libreta. ¿Qué más? ¿Pablo? Dibujando. Está dibujando, está estudiando, está escribiendo, ok, y está redactando un texto de repente, está escribiendo una carta, ok. ¿Y aquí qué están haciendo? Están bailando. Están bailando. Muy bien. Están saltando. Ok, entonces todo lo que hemos visto, chicos, es lo que llamamos como el verbo, ¿no? Todas las palabras que ustedes han dicho, bailar, saltar, leer, jugar, escribir, dibujar, son verbos, ¿no? Entonces decimos que el verbo es la palabra o es la categoría gramatical que expresa acciones, fenómenos, estados y procesos que hacen referencia a una realidad. Por ejemplo, correr, comer, no, son acciones. Por ejemplo, reír, saltar. Además, recuerda que el verbo presenta la función del núcleo del predicado dentro de la oración. Cuando hablamos de la estructura de la oración y lo dividimos en sujeto y predicado, el verbo cumple función de núcleo, ¿cierto? Esto lo sabemos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Las lluvias continuarán un rato más, ¿no? ¿Qué continuarán un rato más? Las lluvias. Por lo tanto, eso sería mi sujeto. Y continuarán un rato más sería el predicado. El núcleo sería continuarán porque es el verbo. Los jóvenes tenían días sin tomar agua. Tenían días sin tomar agua el predicado. Y el núcleo sería tenían, ¿no? Verbo. Nosotros ya llegamos a una conclusión. Llegamos a una conclusión, predicado, llegamos, verbo. Recuerda que el verbo cumple función de núcleo en el predicado. Vamos a ver los accidentes del verbo. Tenemos persona, indica si la persona que actúa como sujeto es. ¿Quién habla? Primera persona, yo. ¿A quién se habla? Segunda persona, tú. Alguien que no participa de la conversación. Tercera persona, él o ella. Chicos, eso hay que tenerlo en cuenta. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él o ella. Número. Expresa si el sujeto relacionado es solo uno, singular. O es más de uno, plural. Modo. Brinda información sobre la actitud del hablante que expresa el verbo. Hay tres modos. Lo vamos a ver ahora. Tiempo, eso sí lo sabes, ¿no? Indica el momento en que ocurre lo expresado por el verbo. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? Persona y número. Se expresan al mismo tiempo a través de morfemas gramaticales. Es decir, a través de la derivación o de silencias verbales. Ejemplo, ¿no? La relación entre el número y persona establece seis formas de conjugación. La forma en que se conjuga. Por ejemplo. Bailo. Está en singular. Primera persona. Yo bailo. Plural. Primera persona. Nosotros bailamos. ¿Ok? Entonces, tengo ahí la primera persona. Yo en singular y en plural nosotros. ¿Ok? Chicos, lo vamos a ver por la desinencia verbal. Tercera persona. Segunda persona. Tú bailas. Usted baila. Singular. Plural. Ustedes bailan. Tercera persona. Él o ella. ¿No? Él baila. Ellos bailan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí por la desinencia verbal. ¿No? Si digo bailan, estoy hablando de segunda persona plural. ¿No? Ustedes. Si digo bailo, estoy hablando de primera persona singular. Voy a dar aquí a ver algunos verbos. Y ustedes me van a decir. ¿Cuál es el número? ¿Y cuál es la persona? Cuando hablo de persona, hablo de primera, segunda, tercera. Cuando hablo de número, hablo de singular y plural. A ver. Si yo digo. Comen. ¿Cuál es el número? Chicos. Si digo comen, ¿cuál es el número? ¿Singular o plural? Singular. Plural. Plural, ¿no? Comen. Varios. ¿Cuál es la persona? Plural. La persona. Tercera. Tercera, ¿no? Ellos o ellas comen. Bien. Entonces, aquí estaría hablando de tercera persona plural. ¿Ok? Lo vamos a identificar por la conjugación verbal. Si yo digo, escribo, ¿cuál es la persona? Primera persona. Primera persona. Yo escribo. Yo no puedo decir tú escribo, ni él escribo, ¿no? Entonces, sería primera persona singular o plural. ¿Singular o plural? ¿Singular? Singular. Solo uno, ¿no? Yo escribo. Singular. Si digo. ¿Compran? ¿Cuál es la persona? Primera, segunda o tercera. ¿Segunda persona? Segunda persona. Singular o plural. ¿Singular? Plural. Uno, uno. No, mi plural. Plural, ¿no? Plural. Plural. Ustedes compran, ¿no? Ustedes compran. Segunda persona. Plural. Ustedes compran. ¿Ok? Entonces, lo vamos a deducir, chicos, por las conjugaciones verbales, ¿no? Comen, del verbo comer. Escribo, del verbo escribir. Compran, del verbo comprar. Entonces, estas conjugaciones nos van a demostrar si es primera, segunda o tercera persona y si es singular o plural con respecto al número. Chicos, repito, cuando te pregunte, de repente en el simulacro o en el examen, ¿cuál es la persona de tal verbo? Si te estoy preguntando por persona, te estoy preguntando si es primera, segunda o tercera. Si te pregunto cuál es el número de tal verbo, te estoy preguntando si es plural o singular. ¿Está claro? ¿Está claro? Número, singular, plural, persona, primera, segunda, tercera. Primera yo, segunda tú, tercera él o ella. ¿Listo? Ok, avanzo aquí. Con respecto al tiempo, sabemos que es presente. Lo expresado ocurre en el momento en que se enuncia, en el momento que se dice. Por ejemplo, Daniela estudia para el examen. La acción se está realizando ahora, presente. Pretérito o pasado. Lo expresado se ha producido en un momento anterior a su enunciación. Ya pasó. Daniela estudió para el examen. Estudió. La acción ya pasó cuando se menciona. Futuro, lo expresado se producirá en un momento posterior a su enunciación. Yo lo digo, pero va a suceder después. Ejemplo, Daniela estudiará para el examen. Entonces, chicos, con respecto al tiempo, tenemos presente pasado o pretérito futuro. Ok, eso recalcando porque eso ya lo sabemos, ¿cierto? Luego tenemos el llamado modo. En el indicativo se expresa el verbo como algo real, objetivo y seguro. En el indicativo, chicos, informa. Alex mira la nota. Está diciendo que Alex está mirando la nota. Alex mira la nota. En el imperativo se expresa el verbo como algo real, objetivo y seguro. Es una orden, ¿ok? Se da una orden, un mandato. Alex mira la nota. Acá hay una coma, ¿no? Una coma vocativa. Eso ya hemos estudiado también. Alex mira la nota. Luis, haz tu tarea. Es una orden, un mandato. Ese es en el modo imperativo. Ok. A ver, hasta ahí llegamos con la diapositiva. Pero en el cuadrito que les he enviado, yo he agregado otros datos aquí que hay que tener en cuenta. ¿Sí, chicos? A ver, bueno, eso ya lo expliqué. Semánticamente, es decir, en cuanto al significado, el verbo indica acción, estado, pasión o movimiento. Morfológicamente es una palabra variable. ¿Por qué es variable, chicos? Porque presenta número, singular, plural, indica persona, primera, segunda, tercera persona. Entonces, el verbo se modifica teniendo estas variaciones, ¿ok? Sintácticamente es la palabra más importante del predicado. Cumple función de núcleo, ¿no? Ya lo expliqué. Variaciones morfológicas, persona, primera, segunda, tercera, tiempo, presente, pretérito o pasado, futuro, número, singular, plural, que ya lo expliqué. En el modo indicativo, expresa un hecho real, imperativo, expresa una orden, ruego o petición, subjuntivo, expresa deseo. En el aspecto, acá lo he agregado, que es un dato también importante, que ustedes ya vayan dominando. También hay una variación en cuanto a aspecto. Se dice que es prefectivo cuando la acción ya concluyó. Y se dice que es imperfectivo cuando la acción no concluye. Esto de aquí, chicos. Esta parte quiero agregar. Aquí. Formas no personales del verbo o también llamados verboides, ¿ok? Formas no personales del verbo o también llamados verboides, ¿ok? ¿Cuáles son? Son tres. Infinitivo, el gerundio y el participio. En el infinitivo, son los verbos que terminan en ar, er, ir, ¿no? Ejemplo. Dormir. Subir. Caminar. Leer. ¿No? Los verbos que terminan en ar, er, ir, están en infinitivo. Los verbos que terminan en ando, endo, yendo, oyendo con y se encuentran en gerundio, ¿ok? Puede ser durmiendo, caminando, leyendo. Cuando terminan en ando, endo, yendo, son verbos que están en gerundio. Cuando terminan en ado, ido, to, so, cho, son verbos que están en participio. Ejemplo. Dormido. Dicho. Ha dicho, ¿no? Impreso. Ha impreso las hojas, ¿ok? Entonces, aquí, to, a ver. Ok. Entonces, los verbos, chicos, que terminan en ado, ido, to, so, cho, son verbos que están en participio. ¿Ok? Repito, las formas no personales o llamadas verboides son el infinitivo, el gerundio y el participio. Y ahí está. Luego, tenemos los llamados verbos auxiliares, verbos que sirven de ayuda para expresar la significación de otros verbos. Los verbos más importantes son haber y ser. Por ejemplo, ¿no? Ha dormido. ¿No? Tengo el verbo auxiliar haber más un verbo en participio. Es un verbo auxiliar. ¿No? Está. Está cocinando. ¿No? Verbo auxiliar. Estar. No, perdón. Sí, está cocinando. También es otro verbo auxiliar, ¿no? Del verbo auxiliar. Ok. Estar, ¿no? Está cocinando. O el otro, a ver. Con verbo auxiliar, ser. Ser o estar. Está cocinando. Está. Limpiando. Son verbos auxiliares que complementan a otro verbo. El verbo principal es dormido, cocinando, limpiando. A y está están funcionando como verbos auxiliares. ¿Listo? Tenemos también aquí otras formas en las que se presenta el verbo. ¿Qué pasó aquí? Ya. Tenemos aquí tipos de perífrasis verbales. Es decir, las formas en que se presenta en el verbo. Perífrasis verbal de infinitivo. Verbo auxiliar más un verboide en infinitivo. Entonces, podría ser verbo auxiliar más un verbo en infinitivo. Podría ser. Verbo auxiliar más un verbo en infinitivo. Ar. Va. No. Verbo. Tengo aquí un nexo, que en este caso es una preposición, más un verbo en infinitivo. Ar. Va. 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 Llegar. Un verbo auxiliar más un verbo en gerundio. Podría ser. No. Está. Llegando. Verbo auxiliar más un verbo en gerundio. Y un verbo auxiliar más un verboide en participio. Podría ser. ha dibujado o ha escrito para no, para cambiar aquí el participio terminado en to. Ha escrito. ¿Ok? Verbo auxiliar más un verbo en participio. ¿Listo, chicos? Entonces, esas son las formas en las que se puede presentar los verbos. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Nada. No, ¿seguros? Recuerden, chicos, que los verbos indican acción, ¿no? Indican un estado. Indican movimiento, sensación. Fenómenos meteorológicos, ¿no? Está lloviendo, ¿no? Es una, es un verbo también. Está lloviendo. Amaneció nublado. Amaneció. También es un verbo. ¿Ok? Y hay que reconocer bien, chicos. Hay que reconocer bien ahí las categorías gramaticales. Si no sabemos reconocer un verbo, ahí vamos a tener problemas. Y a ver, vamos a ver cómo nos va ahí en los ejercicios del libro. Que justo nos van a preguntar por eso. Verbos. A ver, vamos al libro entonces. Vamos a desarrollar solo la primera página, chicos. No quiero correr aquí. ¿Ok? Vamos a desarrollar solo esta primera página. A ver. Marca la serie de palabras que presente solo verbos. A ver, lee cada serie, cada conjunto de palabras. Y si no son verbos, dime qué son. A ver. Para poder ahondar un poquito más aquí. Dime. Analiza cada serie. Encuentra verbos. Y si no encuentras verbos, entonces, ¿qué son? Son adjetivos, son sustantivos, son adverbios. ¿Qué son? A ver, quiero que analices. A ver, vamos con la pregunta 1. Voy a dar ahí dos minutitos. A ver, analiza. ¿Qué cosa es? ¿Qué categoría gramatical es volquetes? Chicos. Volquetes es sustantivo, ¿no? Camioneros, ¿qué cosa es? Camioneros. Chicos, ¿están ahí? ¿Sustantivo? Sustantivo también. Toneladas. Sustantivo. 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 Distrito. Sustantivo. 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 Y mar. Sustantivo. Sustantivo. Entonces, todas estas de aquí son sustantivos. sustantivos por lo tanto lo descartamos son sustantivos siguiente informó es verbo verbo sí sí es verbo antiguo pesquisas sustantivo ya generar un sentido generar un verbo ver 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 si es verbo regidor sustantivo sustantivo se refiere la persona que daño sustantivo carga sustantivo arrojar verbo 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 más sustantivo sustantivo guardia sustantivo sustantivo ok todo lo que hemos encerrado son también sustantivos sólo hay uno dos tres verbos ok siguiente despierto verbo ver a ver despierto me despierto ya ok puede ser a verbo ya verbo seguro verbo sustantivo sustantivo no es sustantivo seguro pero un adjetivo seguro es un adjetivo dormido verbo verbo enfermo sustantivo sustantivo no aunque también puede ser sustantivo el enfermo está medicado ok podría ser como sustantivo y podría ser como adjetivo también ok saludable adjetivo adjetivo soltero sustantivo podría ser ok podría ser como sustantivo también como adjetivo según el contexto racional peligroso sustantivo 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 adjetivo no peligroso si es adjetivo triste adjetivo adjetivo ok chicos aquí tenemos adjetivos no ok también chicos los que terminan en to y en do pueden cumplir función de adjetivos ok pueden ya a dormido ahí ese sería verbo ok ok ya escuchó es verbo sí mis su verde aplaude sí verbo verbo Verbo, halago, sustantivo, podría ser sustantivo, pero también podría ser del verbo halagar, ¿no? Halago, mamá, halago, verbo, utilizan, verbo, verbo, influyen, verbo, 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 volvió, verbo, verbo, verbo. Chicos, esta es la serie que tiene todo el verbo. Al final, a ver, rapidito, ¿contabes verbo? Sí, verbo. ¿Reído? Verbo. Verbo. Rápido. Adjetivo. Verbo. Adjetivo. Lento. Adjetivo. Adjetivo. Podría ser adjetivo o adverbio, ¿no? Dependiendo de la oración. Vendremos. Verbo. Bastante. Verbo. Sustantivo. Sustantivo, ¿no? Adjetivo. Adjetivo. Un adverbio. Adjetivo. Adverbio de cantidad. Demasiado. Adverbio. Adverbio. Muchísimo. También. Adverbio. Ok, listo. Ok, listo. Entonces, solamente aquí hay uno, dos, tres verbos. Ok. La número dos dice, escribe A si los verbos expresan acción. S si expresan sensación, F si expresan fenómenos meteorológicos y M si expresan movimiento. A ver, pica. Acción. ¿Es acción? ¿Es acción? ¿Es acción? Pica. No. M. M. ¿M? Movimiento. S. S. Es una sensación, ¿no? Es una sensación. Pica. Sensación. Muy bien. Rodó. M. 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 Movimiento. Ok. Volvimos. M. F. A. 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 F. M. Volvimos. M. Movimiento. Movimiento. Volvimos. Cociné. A. M. Acción. Ok. Acción. Llobizna. F. 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 Muy bien. F. No menos meteorológico. Limpiamos. A. O. A. A. Truena. F. 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 Amaneció. F. 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 La B. A. 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 Escribes. A. 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 Fuimos. M. 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 Y. A. A. Acción. M. Muy bien, chicos. A. Acción. Acción. Tejí. Acción. Ok. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? A mí. No me hizo. Ok. Listo, chicos. Entonces, solo queda ya tomar foto. Ok. No se está dejando tarea hoy porque lo demás lo vamos a hacer juntos porque quiero que quede claro. Ok. Ok. Entonces, solo queda tomar foto del esquema que han copiado en el cuaderno y de lo que acabamos hacer ahora en la página 159. Vamos a hacer ahora en la página 159. No se atrasen, chicos. Sí. Entonces, mandamos la clase de hoy. Sí. 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 ¿Ya? La clase de hoy, la parte teórica que han copiado en el cuaderno y la página 159 que ya lo hemos resuelto. No hay tarea, solo queda tomar foto y enviar. Así que todos deberían enviar. No tendría por qué haber excusas. ¿Listo? Entonces, voy a dejar aquí el compartir. Solo queda enviar, chicos. ¿Listo? Voy a enviar ahorita la lista del registro de evidencias de las dos clases anteriores. ¿Ok? Ya lo hizo. Listo. Bien, chicos. Si no hay más preguntas, envíen, por favor. Y ya la próxima clase vamos a seguir. Una pregunta. Sí. De Yanira. Usted llamó lista. De Yanira. Llamé dos veces, ¿ah? Ok. ¿A Dan, Mark Adán ingresó? No, ¿no? Milagros García. Ahí está. Tarde, Milagros. Y nadie más. De Yanira. Ok. Ya está. Ya. Listo, chicos. Solo faltó Mark Adán. Ahora sí. Bien, chicos. A tomar foto y enviar. Nos vemos la siguiente clase. Si pueden. Y como ya tienen las actividades, chicos, vayan revisando. Vayan revisando cuando tengan tiempo. Y ya la próxima sería cuestión de participar e ir corrigiendo. Si de repente algo no está claro. Ok. Listo, chicos. Nos vemos. Chao, Fernando. Nos vemos. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, chicos. Cuídense. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss.